a resetear y que ella se permanece calmado y callas con los shorts azules tipo muay thai que sólo iba a notar ahorita y tome con los shorts rojos se siguen estudiando todo me comenzó con una agresión intencional para ver si creaba un contacto y acortaba la cuando el gancho de izquierda que conectó mientras tome hacía la proyección muy buen timing vino este es el game plan 101 de tome tratar de llevarlo al suelo y mantenerlo ahí él no quiere nada que ver con mi caída en el pie de pie y va a tratar de que sea así me caías muy bien ahora tratando de parar se lo logra y ahora entonces está de esquivar está estos golpes que está lanzando tome algo raro porque tome no es un tipo que lanza muchos golpes de boxeo en este caso pero se ha visto bastante bien y con mucho poder y este capo de mi caída pone algo en la mente de tome y depende con qué tan rápido se levante ahora la pelea puede dar un giro diferente se ve muy confiado mi caídas antes del combate precisamente que una de las cosas que iba a ocurrir era que mi caídas lo iban a derribar claro claro era algo prácticamente inevitable iba a pasar el punto es como él asuma esos derribos y que capitalice tome cada vez que lo lleve al suelo queremos aprovechar mandarle un saludo a octavio del hotel que está siguiendo nuestra transmisión televisiva el público metiéndose en la pelea gritando vamos tome como hablamos ahorita iba al suelo porque obviamente tome una máquina en el ahí se para mi caída de manera magistral hay que ver qué tanto puede durar y cómo capitaliza de ubica ya bastante fresco excelente fronquí un conecta con tremenda derecha hasta el momento me caía solamente ha conectado en golpes de counter todavía no ha lanzado ninguna combinación sigue estudiando a tome porque está evitando el el derribo pero todo está cayendo en el juego de atacar primero bastante bien aquí lo hizo mi caídas que evitó el derribo allí es la evolución de estos pueblos jóvenes es increíble y aquí sigue para adelante tome y logra entonces el derribo quizás ustedes no lo puedan ver pero en la pierna de izquierda de tome tiene un raspado y eso nada más significa una sola cosa mucha práctica de lucha así es buena hora de mi caías que intenta entonces poner a tome del lado debajo y aquí la cosa puede acabarse aquí la cosa puede acabarse tiene lo que se llama un bulldog show tiene lo que se llama un bulldog show esto es muy bien esto es incomodísimo y se sale logra salir guau tremenda la compostura de tome ahí demuestra la resiliencia que tiene tome que aguantó este bulldog show prácticamente cerrado o cerrado per se me caía sigue pausado me caía sigue todavía tratando de superar guau de venta pero el baile me pegó está un poquito desorientado no fue en lleno pero llegó a tener conexión en la frente de tome me caía lo sigue estudiando hablamos de su madurez como peleador no se está desesperando está buscando el momento específico y tome está aprovechando para restablecerse también termina este asalto y que asalto señores que asalto señores que asalto señores guau yo diría que este es uno de los rounds de la noche yo creo que sí yo creo que esto tiene pintado eso pelea de la noche guau lo bueno por el momento ambos se ven muy bien físicamente y este resumen es gracias a hiper mal y el banco de reservas el banco de los dominicanos también a plaza lamas la supertienda miren qué bien se lleva tome al piso a mi caídas y esto miren aquí el bulldog show como logra que es la fase algo que yo creo que lo logró hacer más porque están un poco sudados pero si estuviera un poquito más seco no eso va a ser imposible salir de allí segundo round de 5 son es una pelea por el título es una pelea de campeonato ya que son 5 rounds de 5 minutos me calla sobre el pink ranger y tome la salsa garcía estamos viendo mma élite dominicano y callas ahora comienza como el agresor está buscando parecer es un último intercambio que tuvieron le dejó como una semillita de la duda a tome en la cabeza y una positiva me caía que está oliendo la sangre como los tiburones así es está lanzando con muchas intenciones tome está lanzando con muchas intenciones quiere terminar esto rápido pero puede ser que se revierta se sigue tirando contra un strike tan pulido como me caídas tirando golpes me llama la atención que me calla se está con la con la guardia un poco baja debe de subirla un poco más y de hecho es lo que le pide su esquina bueno golpe buen golpe la zona media atentos 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 con un posible oper posible o porque de mi caídas lo veo que está pidiendo lo de hace rato a domingo y eso golpea la zona media también es para que baje la guardia y el poder accionar ese operador que tú bien mi caída definitivamente además de agresor está buscando la forma de que él muerde el anzuelo que tome muerde el anzuelo si te fijas wow tremenda derecha tremenda derecha y ahí se dan cuenta del poder que tiene todo bien todo conectó perfectamente guau y ya está lo nuevamente strike hiper mal conecta nuevamente otra vez otra vez conecta con derecha y los golpes ahora están entrando de forma continua a la humanidad de mi caída su rey miga ya se ve que se ha podido con por recomponer tome está en modo agresión 100% y esto es algo que le da más mucha más guau lo acaba de lo acaba de conectar con un golpe sacó la zona media realmente lo tiene tocado lo tiene tocado mi caída debería de seguir pateando en modo salvaguarda a tratar de conectar con un hecho no lo logra me caía sabe lo que hay que ella se está persiguiendo lo de manera lenta pero segura aplicando el counter si viene con un takedown o atacando si veo una posición abierta tome ya tiene la ceja derecha tiene la ceja derecha ya con una abertura cuando vemos que logra derribar a mi caídas y que está estudiando la posibilidad del momento de que manera explosiva pueda pararse esta espalda ahí trató pero tome es una máquina viene ahora mismo la cosa se ha cambiado la cosa se ha cambiado anteriormente estaban cantando el nombre de tome ahora es a mi caída que ya se ve que está descansando pero también tome le sirve de descanso hay que ver cómo se desarrolla este pedazo aquí de la pelea me caía tiene una guardia mariposa Oliver lo va a matar a parar tome 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 está listo mica está listo bueno se reanuda la acción me caía hasta el frente de una vez él sabe que está tocado tome está en desesperación el ojo el ojo derecho de tome está casi mente cerrado sí señor así es y sangrando mira cómo se está cubriendo hay dolor ahí y él tiene miedo de que le sigan atacando el mismo lado ahora un intento de derribo cuidado con el triángulo cuidado con el triángulo el triángulo está ahí se ve encajado eh se ve encajado desde aquí y quedan 34 segundos hay tiempo suficiente queda tiempo y Micaela lo está haciendo de manera magistral señores cuidado con el triángulo acaba de tapear señores Dios mío y Micaías Dios mío wow Micaías es el nuevo campeón de las 135 libras y se lleva este campeonato de la copa hipermal definitivamente hemos visto el desarrollo de una de las mejores peleas hasta la fecha de los últimos años en nuestro país y hemos visto la llegada a la cima de un joven llamado Micaías que ha ido evolucionando ante nuestros ojos es increíble hoy campeón ganador del cinturón del Grand Prix de las 135 libras de Force One así es wow increíble la forma en que Micaías ha venido evolucionando el IQ de MMA de este niño de este joven me ha dejado sorprendido y vemos a un Huáscar la Bispa Cruz que está Huáscar está emocionado totalmente emocionado está en llantos con esta victoria de su compañero Micaías Sureño wow que pelea señores estelar el campeonato peso gallo sin desperdicio de principio a fin aguerrido combatiente miren aquí en la repetición podemos ver las intenciones de Tommy siempre fueron tratar de golpear pero lo hizo bastante bien miren la transición y esto era lo que quizás a Tiki Tiki le faltó en la pelea anterior tratar de cerrar ese triángulo fíjense lo bien que entonces ajusta aquí agarrando la pierna derecha de Tommy hasta lograr el tapar así es este es resumen gracias a Hipermalt y al banco de reservas increíble increíble las emociones de esta pelea Waskar todavía está bastante emocionado Tommy Tommy meca Tommy beca respeto entre los compañeros entre los rivales entre los gladiadores y eso es lo que se busca siempre en esto y en este combate estelar del campeonato peso gallo de las 135 libras ganador por su misión en el minuto 4.20 del segundo round del team FTA Micaía Zureña de Pink Rangers no podemos decir que es el nacimiento de una estrella sino una estrella establecida ya su cinturón de campeón y también los productos de Hipermalt patrocinador de este combate y ahí tiene el campeón peso gallo nada más y nada menos atención Mica ven Mica ven Mica cien mil pesos como ganador de este combate emociones de principio a fin y por eso es que se lucha por la gloria por la victoria nada más más dulce que ganar y así se ha vivido desde el primer combate hasta este estelar Firing Sports Promotions haciendo posible estos eventos de gran de gran nivel y mucha calidad en el día de hoy para cerrar con broche de oro y por todo lo alto en este que es en el día de hoy de hoy